Saludos a todos. Hoy por fin termina la ruta del universo 2 en la serie de las tropas universales. Para quien no la conozca es una serie donde enfrentamos con el formato del torneo de champa a los equipos del torneo del poder. 10 contra 10 en combates de 1 contra 1 y quien gana continúa, acumulando daño y fatiga. En la descripción tienes el link a la lista de reproducción de esta serie. Ya hemos hecho todos los combates de los universos 9 y 10 y con la de hoy terminamos todos los combates del universo 2, que se enfrentará al universo 7. Obviamente sabemos que equipo ganará, pero ¿hasta dónde llegará el universo 2? Le irá igual, mejor o peor que contra el universo 11. Vamos a verlo, comenzamos. Vikal vs Krilin. Con sus kianshan Krilin ya demostró poder herir alas, así que Vikal pierde una de sus grandes ventajas contra el sin nariz. Por lo demás ninguno destaca precisamente en fuerza y como tampoco le podemos asumir un gran nivel a Vikal, entonces desempataremos la cuestión por técnicas y talento a la hora de luchar. Krilin ya lo demostró bastante en el pretorneo contra Goku, así que desde luego aquí Krilin se lleva el premio. Pram vs Krilin. En este versus creo que el del universo 7 se acabaría llevando un golpe fuerte de uno de sus propios ataques reflejados por Pram. Eso sería fatal para nuestro amigo que no tiene un pelo de tonto, pero como seguramente eso no sería suficiente para poder eliminarlo, sí que sería suficiente para que sepa que no tiene que volver a caer a la trampa. Y desarrollando una jugada de las suyas con sus técnicas, acabaría por tirar al no demasiado fuerte Pram. Tras este combate, eso sí, Krilin terminaría en un estado inútil. Hermila vs Krilin. Por lo que hemos dicho antes, Krilin ya no da más de sí. Hermila gana el combate de un solo disparo sin apenas esforzarse. Hermila vs Taishin Han. Este combate ya lo vimos, pero Hermila usaba la distancia y el escenario a su favor. Si aquí estamos usando el cuadrilátero del torneo de Champa, entonces pierde algo de ventaja. Ten lo tendría más fácil que en el anime para conectar su Kikoho, mientras que Hermila no podría hacer nada de lo que hizo en esa versión. Como mucho, puede intentar lo de herirse a sí mismo para herir a Ten, pero esto no le haría caer, porque no sería ese tipo de escenario. Así que como mucho, algún daño significativo y ya. Gana Ten Shin Han. Rosy vs Ten Shin Han. El salto de nivel aquí es grande, y si Rosy es de las más fuertes de su equipo y puede luchar contra los protas en base, entonces Ten no tiene nada que hacer. Como mucho, sacrificando su propia energía al máximo con el Kikoho, le podría hacer algún daño extra, pero poco más. Rosy vs Muten Roshi. Aunque Rosy es mucho más fuerte que Muten Roshi, me parece el tipo de víctima perfecta para el maestro, similar a lo que pasó con los del universo 4 en el capítulo 105. Veríamos a Muten Roshi consiguiendo descifrar la forma de lidiar con las técnicas de Rosy. A fin de cuentas, es lo que Goku hizo. Observar la técnica hasta saber cómo lidiar con ella. Muten Roshi también podría hacerlo. Como encima esta viene herida por Ten Shin Han, tampoco iría muy sobrada. Creo que sin embargo, Muten Roshi tiene suficientes buenos movimientos como para que ella no le gane así como así. Pero si la quiere ganar, no le queda la otra que dar su 100%, porque a fin de cuentas, la diferencia de nivel entre los dos es bastante alta a favor de la del universo 2. Creo que Rosy es bastante más fuerte como para que no caiga así como así, pero como viene con el golpe de Ten Shin Han gana sus espaldas y era un Kikoho bastante fuerte. Lo que veo es que la única manera que tiene Muten Roshi de ganar es usar toda su energía para tirarla y entonces quedarse él también desgastado y por lo tanto, esto acabaría siendo un empate. Zarbuto vs Piccolo. Con el nivel de doncello, Zarbuto no debería estar demasiado lejos del nivel de Piccolo. Ya lo vimos pelear a la par con la Android 18, a la cual considero más o menos en esa escala. Así que va por ahí la cosa. Sin embargo, si decimos que en poder están parejos, sabemos que la diferencia en inteligencia es abismal, porque Piccolo es de los más inteligentes mientras que Zarbuto es de los más tontos de todo el torneo. Se quería poner un patada en la oreja que no es y con el casco puesto. Por este factor, ese hipotético empate queda totalmente inhabilitado, con una victoria ni muy fácil ni muy difícil para Piccolo. Cacunza vs Piccolo. Sin embargo, Cacunza ya es demasiado para el marcianito verde y más si este viene herido, así que tras un pobre intercambio de golpes no demasiado importante, Cacunza acabaría ganando rápido a Piccolo. Cacunza vs Landroid 18. Entre estas dos se daría un muy buen combate. Probablemente Cacunza sea algo superior, pero 18 con su energía ilimitada y con su capacidad de mejora demostrada en este torneo, que le valió para luchar contra Ribrian e incluso acabar ganando, y esto me refiero a antes de la transformación gigante. Es decir, 18 ganó a Ribrian. Con esto vemos que 18 tiene suficientes herramientas para sobreponerse a la ventaja inicial que mostraría Cacunza. Veo posibilidades para las dos, así que desempatamos por el hecho de que Cacunza ya viene de un combate. Ravanra vs Landroid 18. Contra dos ya es imposible. Cacunza debió herir mucho a 18, por lo tanto, Ravanra usando el mismo poder que Cacunza ya gana con facilidad. Ravanra vs Landroid 17. Aclaración rápida. Aunque usamos más o menos el nivel de poder para el orden, Gohan y 17 podrían tener un nivel debatible entre ellos, están más o menos en la misma escala. Pero creo que sería más común que Gohan, al que llaman capitán, se lo guarden para un poco más adelante, concretamente el siguiente puesto, mientras que veo normal que 17 salga después de 18, lo típico de poner a los androides seguidos. Por eso he elegido ese orden. No es 100% exacto. Simplemente entrada en la psicología de cómo lo haría el universo 7 en este caso. Sigamos. Este combate ya lo vimos, y lo cierto es que, aunque 17 en teoría es más poderoso, lo que se nos mostró es que es un combate bastante igualado. Claro que a Ravanra se le veía mucho más esforzado y sabemos que 17 tiene potencial para ir más allá por otras demostraciones a lo largo del torneo. Por lo tanto, obviamente ganaría al androide, pero él se llevaría una buena ración de golpes por parte de la copia de seguridad de Kakunsa. Jimitsu vs Landroid 17. Creo que pese a lo complicado que es Jimitsu, 17 es el tipo de personaje que sabría sobreponerse a sus técnicas. 17 no paraba de hacer jugadas inteligentes con sus recursos, y me lo imagino haciendo cosas como activar la barrera en el momento justo, engañar a Jimitsu haciéndole creer que ya lo tiene, o cosas por el estilo. De hecho, este combate lo hice en mi fanfic de Broly en el torneo del poder, y más o menos iban por ahí los tiros. Creo que sería un combate muy técnico y complicado, y aunque dé más posibilidades en 17, los golpes se los va a llevar sí o sí, por lo que gana 17 pero quedando muy herido. Sirloin vs Android 17. Como Sirloin tiene suficiente nivel, y 17 viene de ser fuertemente golpeado en dos combates, dudo que el androide pueda soportar los ataques de la copia de seguridad de Ribrian, por lo tanto, Sirloin será el ganador del combate. Sirloin vs Gohan. Pues aunque Gohan empieza a suave y esto haría que se deje dar algún que otro golpe contra Sirloin, ya lo vimos luchando contra Volarator o incluso contra Jimitsu, lo cierto es que en cuanto Gohan saque su definitivo y empieza a luchar de verdad, el doncello no tiene ninguna posibilidad de ganar. Así que Sirloin sí le da algún golpe, pero Gohan gana fácil. Ribrian vs Gohan. Ribrian tiene que empezar luchando en serio con su forma de alas para complicarle un poco la vida a Gohan, pero esto sigue siendo superior a ella. Después de algún que otro intercambio de golpes, Ribrian acabaría usando su forma gigante, pero si 18 pudo lidiar con ella, Gohan con más motivo. De un Kamehameha de los suyos, como el que usó contra Koichi Arator, podría destrozar todo su cuerpo. Y si la clave es usar el poder del amor como power-up, pues mira, Gohan lucharía por el amor a su familia, que ya vimos que son tipos de amor que el universo 2 todavía no termina de comprender. Sea como sea, Gohan gana el combate. Y por lo tanto el ganador es el universo 7, con Gohan parcialmente herido y sin la necesidad de sacar a los 3 más fuertes. Y con esto terminan todos los combates del universo 2. La siguiente tanda de tropas serán los combates del universo 6 contra los 4 universos que llegaron más lejos. Deja en los comentarios que te ha parecido el vídeo y un pulgar arriba si te ha gustado. Si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegeta en esta misma pantalla para no perderte el resto de tropas y mucho más contenido. Aquí te dejo el resto de vídeos de esta serie y aquí un análisis sobre el nivel actual de Vegeta en el manga. Sin más, hasta la próxima.